¡Hola a todos chicos! ¿Cómo podéis ver? En el vídeo de hoy vamos a traer un vídeo muy bueno hablando acerca de todo sobre la ley de bienestar animal. La gente de Sitakus, una empresa con la que yo he colaborado muchas veces, han sacado un resumen de tan solo 6 minutos donde explican absolutamente todo acerca de la ley de bienestar animal. Una ley la cual quiere prohibir el que existan mascotas en España, el poder reproducir tus mascotas... En fin, una ley un poco negativa en ese sentido. Canales como el mío, por ejemplo, desaparecerían, tanto el canal secundario como el canal principal y mucha gente que tiene tiendas de animales, criaderos de animales, pues obviamente también perderían su trabajo. Es una ley que se está llevando a cabo para empezarla a inicios de 2023. Aún estamos a tiempo de que esta ley se cancele o por lo menos se cambie en aquellos puntos más extremos. Pero bueno, yo no me enrollo más, vamos a reaccionar a un vídeo de Sitakus donde lo resumen en 6 minutitos. Así que vamos allá, gente. Este vídeo tiene buena pinta, yo ya me lo he visto. Voy a subirle un poquito el volumen, gente, para que lo podáis escuchar correctamente. Bueno, este señor lo pone aquí, pero fundador de Sitakus Catalonia. Es una empresa que está en Cataluña de piensos para pájaros, comida, bueno, en fin, todo este temita. El anteproyecto de la mal denominada ley de bienestar animal. Ignoro... Aquí dice mal denominado porque, claro, esta ley la han llamado de bienestar animal. Y cuando a ti te dicen que es algo para que los animales estén bien, que haya un bienestar, tú enseguida dices, ok, pues me parece una ley buena. O sea, ¿quién no quiere que los animales estén bien? Pero claro, veremos ahora cómo es la ley y vais a flipar. No sé si el PSOE y los partidos que le dan soporte lo tienen claro o no. Pero lo cierto es que si esta ley se aprueba tal y como se ha presentado, supondrá una auténtica hecatombe que tendrá consecuencias extremadamente graves en muchos ámbitos. Problemas que ya os he comentado. Canales como el mío desaparecerían. Por ejemplo, esto quizás no es muy grave, pero supongamos que hay, no sé, 100 canales de animales en España que están generando más de 1.000 o 2.000 euros al mes. Pues hombre, estamos hablando de varias decenas de miles de euros que se están perdiendo, que España tampoco va a cobrar impuestos de ello. Si se acaban las tiendas de animales, más de lo mismo, los criaderos, todo, pues todo eso también son impuestos que se pagan y esos impuestos van a desaparecer. Es dinero que el Estado tampoco va a estar ganando. Entonces todo eso va a ser un cúmulo de problemas. Vayamos por partes. El proyecto de ley prevé prohibir... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo en 1.25, perdón. La tenencia y cría en cautividad de millones de animales pertenecientes a miles de especies que hasta ahora se han estado criando legalmente y teniendo un animal de compañía en los hogares españoles. Toda la vida se han tenido perros, gatos, periquitos, acuarios, animales normales. No estamos hablando de tener un rinoceronte, sino animales normales, que siempre hemos visto en tiendas de mascotas y en los hogares. Y se quiere prohibir el tenerlos. Sin que esto haya supuesto nunca ningún problema. El proyecto de ley prevé ilegalizar todas las especies alóctonas que están incluidas en el Tratado de Ocites y en el Convenio de Berna. Atención. Estamos hablando de ilegalizar casi todas las aves. Por ejemplo, la práctica de los citácidos, loros... Básicamente aquí hablan de que se van a prohibir prácticamente todas las especies. En este caso citácidas, pues estamos hablando de periquitos, ninfas... Casi la mayoría de pájaros que hay actualmente en España son periquitos y canarios. En principio el canario sí que se va a poder seguir teniendo, pero con unos límites. Unos límites que en principio son tener 12 pájaros por hogar. O sea, no estamos hablando por personas, sino por hogar. Supongamos que yo tengo 20 canarios, mi hermano tiene 20, pues no podemos tener 12 cada uno. Podríamos tener 6 cada uno. Ya veis que es una auténtica locura, tal y como está la cosa. Porque mucha gente dirá, bueno, pero si contiene una parejita es suficiente. Ya, pero si esa pareja tiene crías y luego esas crías las tienes, vuelves a criar... Pero al final en nada y menos te estás plantando con tener más de 12 pájaros. ...los cotorras y similares. Todos los mamíferos, a excepción del perro o gato, el hurón y algunos roidores y el lacomorfos. Todos los reptiles, todos los anfibios y todo. Claro, aquí ya de reptiles, pues mira, todo el mundo que tenga tortugas van a ser ilegales. ¿Qué pasa con las tortugas si la gente las hace ilegales? Pues ya de por sí las tortugas es un animal que se abandona mucho. Que la gente los suelta en lagos, los suelta en ríos y hay problemas. Pues si sale esta ley adelante, muchísima más gente las va a abandonar. Porque van a decir, oye, ¿yo para qué quiero tener un animal ilegal en mi casa? ¿Para que venga la policía y me multe? ¿Para que tenga problemas? Oye, pues para eso lo suelto en un río. Y eso es ilegal. Sí, no puedes abandonar animales. Pero la gente lo va a hacer. Y eso es lo que va a acabar pasando. Todos los invertebrados. Esta prohibición forzará a miles de criadores profesionales y aficionados a impedir la reproducción de sus animales. Claro, criadores profesionales, pues nos referimos a gente que a lo mejor tienen, no sé, mil, dos mil periquitos y los reproducen para venderlos en tiendas. Yo, por ejemplo, no me dedico a ello. Yo no vendo para, o sea, yo no crío para vender. Yo me dedico pues a criar porque me gusta, como un aficionado y sobre todo para hacer mis vídeos de YouTube. En ese mismo caso, pues yo no podría hacer este tipo de vídeos. ¿Podría seguir haciendo vídeos de periquitos? Sí, pero tendría que tener muy pocos periquitos. Y al final lo que suele llamar siempre más la atención es tener tus crías, ver cómo las crías van creciendo. Es un proceso chulo, bonito, divertido y se va a prohibir. Va a ser algo bastante increíble. Ni tan solo se les permitirá que los puedan vender. Deberán mantenerlos sin edíe si no es que les son directamente decomisados y amontonados en centros de la administración y destinados al olvido. Sí, esto también se está diciendo que, bueno, si en este caso prohíben, supongamos, los periquitos, lo que tendrás que hacer es llevar tus periquitos a un supuesto centro que van a hacer y en ese centro puedes dejar ahí todos tus pájaros con los pájaros de los demás. Va a ser una locura porque vas a estar juntando muchas aves en el mismo sitio. Puede que un aviario tenga una enfermedad y contagie a todos los demás y todos acaben muriendo. ¿De dónde sale el dinero para alimentar esas aves? Claro, todo el dinero de mantener a esos animales saldrá de dinero público. O sea, es una ley que te explota la cabeza. ¿Qué tiene esto que ver con la búsqueda del bienestar animal? Solamente con imaginarme la situación de los animales hacinados en estos centros se me ponen todos los pelos de punta. Claro. A los criadores aficionados esto les supondrá un trauma inmenso. A ver, más que un trauma, sí que es verdad que te molesta, ¿no? A mí, por ejemplo, pongo un ejemplo tonto. A mí me gustan mucho los coches, ¿vale? Yo todos los viernes, o casi todos, salgo por la noche con el coche, voy a carreras con los amigos, voy a ver coches touring, quedadas que se hacen, ¿vale? Hay gente que se amontona, agrupaciones, y pues cada uno ve el coche del otro, pues ves un coche, oye, pues mira, le he tuneado esto o tal. Bueno, nos lo pasamos bien. Eso en España ya de por sí está prohibido, pero imaginar que ahora lo prohíben aún más. Yo, obviamente, no vivo de ir a estas cosas, pero es algo que me gusta hacer los viernes, que me ayuda a desconectar un poco del trabajo, porque al final estoy a otra cosa y si quitasen eso sería algo malo. En este caso, el no poder criar perillitos o el no poder tener perillitos, pues es algo que me va a crear un vacío, ¿no? Un vacío que, pues no sé con qué lo voy a rellenar, si es que se puede rellenar, pero desde luego que es una situación, pues fea, la verdad. Yo he crecido con animales toda la vida, me gustaría que si en un futuro tengo hijos, pues también puedan crecer rodeados de animales, que creo que es algo muy bueno para tu salud mental, para tu crecimiento como persona y si prohíben esto, pues va a ser imposible. A los criadores profesionales, esto les supondrá directamente la ruina económica. Sí. Y atención. Yo conozco mucha gente, criadores profesionales, estamos hablando, gente también que tienen tiendas de animales y se están planteando buscarse otro trabajo, tener que dedicarse a otra cosa, por una ley absurda. Estamos hablando de especies, que están todas ellas incluidas en el Convenio CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies. Bueno, aquí básicamente nos explica que estos son especies que a día de hoy son legales, que está todo documentado. Claro, si tú te dedicas a ir a Australia en avión, barco, coche, bueno, coche es un poco complicado, te dedicas a ir a Australia, agarras periquitos, los pones en una jaula, los traes a España y los vendes, yo creo que todo el mundo entiende que eso es ilegal, que está mal y que no es algo bueno. Pero estamos hablando de que los periquitos se llevan reproduciendo durante generaciones y generaciones y generaciones en cautiverio. Son periquitos que se han criado en España desde hace mucho tiempo, entonces no afectan nada. Son amenazadas de fauna y flora silvestre, precisamente porque están amenazadas y debemos preservar tanto como sea posible sus poblaciones. Vale, aquí explica que hay especies que a día de hoy están en peligro de extinción. Supongamos que el periquito está en peligro de extinción. Bueno, pues si en España tú no puedes tener periquitos y no puedes reproducirlos, en un futuro, si se extingue el periquito, pues se extingue el punto. Pero si en España hay criadores que tenemos periquitos, como yo, o gente que os tiene en su casa, aunque sea una pareja, siempre vamos a poder reproducir esas parejas y soltarlas en libertad, ¿vale? Y volver a no perder nunca la especie. O aunque la especie se perdiese, porque imaginaros, cae un meteorito en Australia y revienta Australia, y ya no hay periquitos en Australia y ni hay Australia, pues seguiríamos teniendo esa especie conservada en los miles o millones de aviarios que hay repartidos en el mundo. Pero si eso se acaba en España, pues aquí en España seríamos los únicos tontos que no tendrían esa especie. Entonces, de esta forma nosotros también ayudamos a preservar las especies. De hecho, hay especies, sobre todo estamos hablando de especies muy concretas, algunos tipos de canario que en la naturaleza se han extinguido, pero a día de hoy se conservan porque siguen estando en criaderos. Entonces, eso es algo muy bonito que puedas decir, vale, pues yo estoy ayudando a que en un futuro, si alguien quiere ver esta especie, la pueda ver. Porque hay muchas especies que ya se han extinguido a día de hoy y nosotros nunca las vamos a poder ver. Sí, podremos ver fotos, vídeos o incluso podemos ver fósiles, como los dinosaurios, pero no podemos verlo en persona. Yo creo que eso es algo increíble, sobre todo para preservar la naturaleza que hay a día de hoy y afectar lo menos posible. Si hay en libertad, si hay en cautividad. El propio organismo CITES auspicia y regula la cría en cautividad como una estrategia más de conservación. El patrimonio genético que suponen los ejemplares que se están criando en cautividad en España tiene un valor incalculable. Eso es verdad. Y ahora el gobierno ha decidido que van a impedir... Pensar que todos los perquitos que están naciendo en España son perquitos que siguen preservando la especie, siguen manteniendo la especie. Si se dejan de tener, pues aquí en España no vamos a preservar ni perquitos, pero ni tortugas, ni peces, ni absolutamente nada. ...que se continúen reproduciendo. Tengamos clara una cosa. Hay efectos de conservación de las especies. Un ejemplar que no se puede reproducir es como si estuviera muerto. Y la administración no lo podrá decomisar. De fauna y flora, si lo ves... Se me ha ido. ¿Pero dónde íbamos? Y ahora el gobierno ha decidido que van a impedir que se continúen reproduciendo. Tengamos clara una cosa. Hay efectos de conservación de las especies. Ahora, vamos por aquí. Esto es verdad, ¿vale? Esto mucha gente no lo va a poder asumir, pero las especies, el único objetivo que tienen es nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se debe nada que tú estés vivo si no crías, porque tu especie se acaba. Y tu objetivo como, vamos a decir, unidad de esa especie es reproducirte y mantener la especie. A nivel genético, muy, 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 muy básico. No estamos hablando de, ah, bueno, tus sentimientos, ser feliz. No. Estamos hablando a nivel genético. Tu único objetivo es seguir teniendo descendencia para que la especie continúe, que la especie no se extinga. Entonces, si nosotros dejamos de criar, es como si estuviese muerto el animal, porque no va a seguir preservando su especie. Se va a terminar ahí. No sé si me llegáis a entender, pero es complicado. Un ejemplar que no se puede reproducir es como si estuviera muerto. España se cubrirá de gloria, se convertirá en un estado que en vez de colaborar en la conservación de las especies amenazadas, ha provocado la mayor extinción masiva de la que se tiene constancia. Cierto, cierto. De esta manera, como no se podrán tener especies ni reproducirlas, se extinguirán. Yo ya lo dije, que yo podría seguir manteniendo mi canal, incluso sin criar, supongamos, pues no sé, cuatro o cinco años, durante cuatro o cinco años puedo seguir haciendo vídeos sin ningún problema. A menos que venga una enfermedad y afecte a todo mi aviario o pase algo raro. Pero en principio, cuatro o cinco años los periquitos aguantarían sin ningún problema. A partir del sexto o séptimo año, pues empezarían a morir. Probablemente se morirían todos, por edad, más que otra cosa. Entonces estamos hablando de que los periquitos dejaría de tener y se extinguirían para mí y se extinguirían para todos los criadores. Estamos hablando de que yo estoy seguro de que si ahora se deja de criar periquitos de aquí a diez años no hay periquitos en España, no hay ningún periquito que vaya a aguantar diez años. Entonces es una locura porque tampoco puede estar el periquito de fuera. No es que yo pueda ir a Francia y comprarlos o me pueda ir a Portugal o a Andorra y comprarlos. No, no se puede. Entonces es una locura. Pero es que además, desde un punto de vista estrictamente económico, el daño irá mucho más allá. Cierto. En España, el sector de los animales de compañía tiene mucho peso. Multitud de empresas tienen su actividad centrada en este sector. Criadores, fabricantes de piensos, complementos, nutricionales, caos, accesorios, servicios veterinarios, exposiciones y congresos. Claro, estamos hablando de que todas las asociaciones de animales se acaban. Tiendas de animales, si no se acaban, poco les quedará porque de aquí a unos años ya no vas a poder tener animales ni reproducirlos, por lo cual se van a acabar extinguiendo porque también quieren prohibir que los vendas. Entonces, se complica la situación. Mil cosas. O sea, empresas de comida, empresas de jaulas, veterinarios también. Es que, claro, al haber menos animales, todos estos negocios van a ir a pique. Y aquí también yo añadiría, pues eso, gente que hace contenido de animales, canales de televisión que hablan de animales muchas veces y son animales, pues mascotas, en este caso. Es una locura. Yo estoy flipando. yo esto no me lo creo. Siento que alguien me está aquí grabando para un reality show o algo y esto es una broma porque es que es una ley demasiado loca, sinceramente. El daño económico que supondrá para la economía española. La aplicación de esta ley será enorme e irreparable. Sí, será una crisis gigantesca. O sea, si ya de por sí en España hay muchos problemas económicos, de que, bueno, falta dinero por todos lados, si cerramos miles de negocios, pues no creo que ayude mucho, la verdad. seamos más próximos. No creo que vaya a ser todo tan radical por un sencillo motivo. Si tú tienes en tu casa, aunque tengas mil periquitos, o en una nave, o en un local, si tú no lo enseñas por redes sociales y ninguno de tus vecinos te denuncia, pues no hay problema. Porque, a ver, normalmente los vecinos no denuncian, a menos que sea algo molesto o que tengas un vecino cabrón. Si vives en un sitio normal, no sueles tener malos vecinos. Entonces, si tus vecinos no te denuncian y tú no subes nada a redes sociales, te salvas. En mi caso, hombre, claro que yo podría seguir teniendo periquitos y seguir reproduciendo, aunque esta ley existiese. Pero es que yo lo grabo todo. Entonces, me acabaría viniendo la policía los dos días a casa. Es una locura, gente. O sea, que la única opción aquí es o que cancelen la ley o irte del país. Yo seguramente voy a optar por la segunda opción de todos modos porque lo único que veo es que aquí en España cada vez salen unas leyes más absurdas. Esto mismo acontecerá en centenares de miles de hogares españoles. ¿Lo consideran normal? Millones de hogares, diría yo. ¿Dónde está el bienestar? Los promotores de la ley han reflexionado sobre qué puede pasar si ilegalizan millones de animales. Abandono. La cantidad científica sí que es perfecta. Abandono masivo, gente. Mente consciente de ello y no esté de acuerdo. ¿No se les ha ocurrido pensar que una parte de los propietarios quizá optará por liberarlos? Sí. Seguro. O sea, yo de eso estoy seguro. De hecho, ya me ha escrito gente que me ha dicho Pedro, mira, si sale delante esta ley quédate tú mis periquitos y yo he tenido que decir oye, lo siento, pero no. O sea, yo tampoco soy Jesucristo. No puedo quedarme los periquitos de todo el mundo. Y me han dicho, bueno, pues me veré obligado a liberarlos en algún parque o en algún bosque. Eso es la muerte para estos animales y no. Si, por ejemplo, yo suelto mis tortugas sé que ellas serían capaces de adaptarse, pero serían una especie invasora y probablemente se comerían todo lo que hay alrededor. Peces de autóctonos de aquí, mil y un animales. Los periquitos, pues al final acabarían muriendo y de una forma bastante mala. Ya sea por hambre, ya sea comidas por un gato, comidas por un halcón. Puff, nos encontraríamos en un terreno bastante jodido y estamos hablando de animales que, por ejemplo, las cotorras argentinas, una especie de loro, pues esos loros aquí en Zaragoza, por ejemplo, se liberaron bastantes porque la gente las tenía de mascotas, hacía mucho ruido y las liberaron. Han sido capaces de adaptarse al clima aquí en mi ciudad, en Zaragoza y a día de hoy hay colonias de cotorras argentinas. Tú vas por la calle y lo escuchas y es un ruido tremendo. Aparte de eso, lo que hacen es quitar el alimento a otras especies, por ejemplo, palomas, gorriones. Es una pasada. Entonces, yo creo que pasará eso. Yo, por ejemplo, sé que por mucho que pase yo jamás abandonaría un animal, no sería capaz ni me parece algo éticamente bueno, pero sé que hay gente que le daría igual. Si la gente ya a día de hoy abandona animales y yo ya hice un vídeo hace unos años en el cual me paseaba por la calle y encontré varios perros abandonados en España, sobre todo en época de vacaciones, pues hablamos de que esta situación es muy jodida. Mucha gente va a abandonar. Todos sabemos que esto no está permitido, pero sabemos cómo reacciona la bajita. Bueno, sí, no está permitido abandonar, eso es obvio. Creo que la multa son 600 euros, puede ser algo así, por abandonar un animal. Me da igual cuánto sea de multa, verdaderamente es un acto despreciable y yo, pues como he dicho, no lo haría, creo que ninguno de mis suscriptores lo haría porque sois gente pues normal, aunque de vez en cuando hay alguno que sí que diga que lo va a liberar y es alguien, como digo, despreciable, pero claro, la gente dirá, bueno, prefiero tener un animal ilegal en casa o liberarlo. Pues lo libero, me voy un día por la noche con el coche y lo libero, nadie se va a dar cuenta. Cuando se le diga que no puede tener a su animal y que tan solo lo puede vender o donar a otra persona. Claro, ahí está la cosa, si tú a día de hoy no puedes tener un periquito, lo puedes regalar o lo puedes vender, pero primero, no vas a poder vender porque es ilegal, o sea, no puedes vender, no va a estar permitido y tampoco vas a poder regalarlo porque ¿quién va a querer un animal que es ilegal? Nadie, o sea... ¿Se imagina un escenario en que nuestros bosques, campos y parques se colmen de serpientes, felinos, aráñidos y todo tipo de animales exóticos? Claro, yo os he hablado de tortugas y periquitos, pero aquí también entran pues serpientes venenosas, algunas boas, bueno, pues animalitos que no hacen mucha gracia. Habremos pasado de una política de control de las especies invasoras a la invasión masiva por especies que nunca habrían sido liberadas en otras circunstancias. Cierto, totalmente cierto. El cúmulo de despropósitos de la ley es inagotable, pero hay otro que no puedo dejar de destacar. Mientras que en Europa algunos estados ya se están replanteando la forma de afrontar el problema que suponen las colonias de gatos asilvestrados, en España, a través de esta ley se plantea su normalización e institucionalización. Vale, esto es un punto que quizás no tenga mucho que ver con nosotros, por lo menos con mi canal, pero esto también lo he visto yo en mi ciudad y es que una colonia de gatos es cuando alguien abandona, supongamos, yo abandono un gato, mi vecino abandona otro, el vecino de por allá abandona otro, esos gatos tienden a hacer una colonia, tienden a reproducirse entre ellos, tienden a cazar, cazan por ejemplo muchas veces comiendo de la basura, van a sacar la basura para afuera y si la comen, van a comer palomas, pájaros silvestres, estamos hablando muchas veces de especies como jilgueros, verderones, especies que son difíciles de criar y que en su hábitat natural lo ideal es que cuantos más hayan mejor porque es una especie que hay poquito en algunas zonas, pues estos gatos se los devoran. Entonces, en vez de querer terminar con estas colonias, que es lo que habría que hacer, agarrar a todos los gatos de esa colonia y acabar la colonia, no digo que sacrifiquemos a los gatos, pero a lo mejor tenerlos en otros sitios, hasta que de aquí a unos años terminen falleciendo por causa natural o que simplemente estos gatos se traigan, se esterilizan y ya está, pues lo que quieren hacer es proteger esas colonias y que sigan existiendo, lo cual no tiene ningún sentido porque crean mucha suciedad, mucho ruido, los gatos cuando se pelean es una locura, siguen reproduciéndose sin parar, acaban con las especies autóctonas, una locura. Hace pocos días, Polonia decidió declarar especie invasora a los gatos asilvestrados. Pronto habrá más países que avanzar en este... Claro, en este caso, ojo, estamos hablando de gatos que ya son de la calle 100%, no hablamos de mi gato sale todos los días y a veces está por la calle, no, hablamos de un gato que en este caso pues a lo mejor haya nacido ya en la calle o que lleve varias generaciones naciendo en la calle, es un animal completamente salvaje. El argumento de los científicos polacos es irrefutable, solo en Polonia los gatos depredan cada año cerca de 140 millones de pájaros. A esta cifra tan dramática hay que añadir los millones de reptiles, anfibios, pequeños mamíferos que también son depredados cada año. El daño que sobre... Claro, un gato pues come y pilla lo que puede, básicamente, lo que pilla. Y acaba con especies que son importantes, especies que están en peligro de extinción, especies las cuales se protegen al máximo y estos gatos las comen y ya está. Y la gente pues en vez de decir vale, pues vamos a acabar con los gatos, vamos a promover que hayan gatos. Ya veis que es una ley que es absurda por todos los puntos que la veamos. La biodiversidad que la fauna autóctona provocan a los gatos es intolerable e insostenible. Resulta increíble que en España esta ley que presuntamente busca el bienestar de los animales esté planteando la opción contraria sin manifestar la más mínima empatía hacia los centenares de miles de animales que son masacrados por los gatos y los estrados cada día. Espero que este mensaje ayude a hacer ver especialmente a quienes tienen el poder de decisión política que este proyecto de ley es una... Bueno, yo coloco ya la cámara en grande hemos terminado el vídeo ya y a ver mi opinión es que vale este vídeo lo resume muy bien hay ciertos puntos que no hemos hablado lo hablaré en futuros vídeos tanto en el canal secundario como en el principal pero es una locura gente es una locura el que esto esté pasando a día de hoy en España un país el cual tendría que ir hacia adelante pues estamos yendo hacia atrás con esta ley y muchas otras leyes mucha gente pues culpa a los políticos que hay a día de hoy ¿no? Mucha gente dice bueno pues tranquilos que votaremos y cambiaremos de gobierno y se acabará esto yo no lo pienso creo que es algo que al final las leyes es algo de la sociedad en sí y mucha parte de la sociedad es medio gilipollas a día de hoy y estamos pagando todas las consecuencias de que haya unos cuantos que son subnormales y estén haciendo este tipo de leyes este tipo de proyectos que no tienen mucho sentido pero bueno gente yo dejo este vídeo por aquí no os pido ni un me gusta ni un like ni una suscripción ni nada simplemente espero que este vídeo os haya servido para informaros de la ley de bienestar animal que de bienestar animal tiene poco pero bueno nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!